Él es médico y escribe Triles Médicos. Tras una experiencia traumática, Pia ha decidido abandonar los estudios de medicina y dedicarse por completo a la investigación. Ahora trabaja en NANO, un instituto de nanotecnología, enclavado en las montañas de Colorado, custodiado con una fortaleza. NANO pertenece al competitivo mundo de la producción molecular y su proyecto estrella es la fabricación de microrobots capaces de devorar virus y bacterias. Un día Pia sale a correr y se encuentra con un desconocido que se ha desmayado mientras hacía ciclismo. El hombre de rasgos asiáticos está inconsciente, lleva ropa con el logo de NANO. Por eso ella desduce que debe ser también un empleado de la compañía. Pia llama enseguida a una ambulancia y comprueban que el hombre no respira, que su corazón no labre. Incluso antes de que llegue la ambulancia, el desconocido empieza a recuperarse y hablar. Ella no entiende sus palabras, pero tiene claro que está aterrorizado. ¿Cómo se explica esta milagrosa recuperación? ¿Y qué relación guarda este ciclista con la investigación del instituto NANO? A pesar de sus recientes malas experiencias, Pia no desdará en ponerse a investigar este misterioso incidente. Esta ciencia abre una posibilidad, pero también peligros potenciales. Ni siquiera los expertos conocen a fondo los efectos que la nanopartícula tiene en el ambiente de la seguridad de la salud. Por ejemplo, se ha comprobado que los nanotubos de carbonos forman estructuras microscópicas, conocidas como cartinópolis. No se sabe si las nanopartículas pueden penetrar el cuerpo humano, incluso el cerebro. Se desconoce el daño. El segundo peligro de la nanotecnología está basado en el rápido éxito comercial. Nadie supervisa a los multimillonarios en sus investigaciones y desarrollos. A diferencia de lo que ocurrió en el estudio de la recombinación del ADN, la investigación de la nanotecnología se lleva a cabo en miles de laboratorios privados que se empeñan en ser los primeros en conseguir patentes valiosas en un campo muy competitivo donde el secretismo es el amor.